Con el aprovechamiento de la fibra óptica en todas las áreas académicas, centros de investigación y oficinas administrativas, en los próximos cuatro años, la máxima casa de estudios se convertirá en una universidad virtual, informó el rector José Eduardo Hernández Nava. Mencionó que se firmaron acuerdos con la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de la Vega Armijo, para un proyecto de modernización de los archivos. Posiblemente se convierta esto en un proyecto piloto, pero no queremos tampoco adelantarnos. Ahorita, por lo pronto, ella está hablando de capacitar a todos los archivos de aquí del Estado. Nosotros estamos hablando de un proyecto en donde estén unidas todos los campus universitarios, en donde tengamos la educación virtual que hemos llamado y convertirnos en una universidad virtual también. Es a lo que le estamos apostando en los próximos cuatro años de este segundo periodo rectoral. También se refirió a la política migratoria de Estados Unidos. Comentó que los colimenses que participan en programas de movilidad académica no están en riesgo de deportación. Pongo el ejemplo de nuestros estudiantes que tenemos egresados de la Facultad de Ciencias que están estudiando postdoctorados en Estados Unidos, que son aproximadamente seis, ocho estudiantes. Ninguno tiene hasta ahorita ningún problema. Acabo de estar con dos de ellos y les vamos a dar más información. En el caso de la Universidad de Colima, pues vamos a esperar a que se den este tipo de situaciones para estar tomando las medidas que sean más convenientes. Mencionó que existe comunicación permanente con los académicos y con los estudiantes que se preparan en Estados Unidos. Y hasta el momento no se ha presentado ningún problema con las autoridades migratorias de dicho país. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.